¡Suscríbete al canal! 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 Y donde está Gerardo Junior, el de Aplausos. Ahí está la paloma, llorando sin descansar, el paloma, el paloma. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Para dónde, Guantacareo! ¡Bien sentado! ¡Tragá el aplauso a él! ¡Para dónde, Guantacareo! ¡Ay, está buena la noche, lloran! ¡Con primera guerra, fuerte el aplauso, Junior Diana! ¡Ay, está suerte! ¡Que pago la suerte! ¡Los ensorios en los regalos! ¡Ay, está buena la noche! ¡Eso! ¡Eh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Arren! ¡Espectacular! ¡Patita! ¡Patita! ¡Se lo juega la concha llora! ¡Ay, ay! ¡Se va! ¡Se va! ¡Y se queda ahí esta patita! ¡Qué toraso! ¡Qué toraso! ¡Sus, sube! ¡Y se va a la piscina! 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 Bueno, ya está, parece que ya está lista la monta ¡Sus, sube! ¡Sus, sube! ¡Sus, sube! ¡Sus, sube! ¡Sus, sube! ¡Sus, sube! ¡Qué buena jugada, señores! ¡El bochito de la villa! ¡Capuline! ¡En una galun tremendo! ¡Vaya manera de hacerlo! ¡El bochito de la... ¡Esto es el aplauso! ¡Esto es el aplauso, señor ya madriana! ¡Hola, señor Kira! ¡Como de nuevo, valiente! ¡Tengo guando, más no así, señor! ¡Gracias! ¡Ahí vemos al blanco de oro ayudándolo para... ¡Fuelita! ¡Ya está! ¡Pallo! ¡En un buen agarrón, señores! ¡El Pallo de Cádizcó! ¡Va a descargarse! ¡Hasta en él! ¡Listo para tocar cuidado! ¡Fuelita! ¡La Pallo de Cádizcó! ¡Atención! ¡Bueno, señores! ¡Ahí llega ya! ¡Él es de Guanajuato! ¡Cuidado, cuidado, muchachos! ¡Cuidados allá! ¡Póngan atención allá en la jugada! ¡Tenemos dos toros todavía allá adentro! ¡Este gordito le tiene miedo a los toros, compadre! ¡Sácalo de una vez desde la canasta! ¡Porque le tiene mucho miedo a los toros! ¡A los amigos que están presentes de Tancita! ¡Atención a la salida! ¡Al Pallo de Cádizcó! ¡Al Pallo de Cádizcó! ¡Cuidado! ¡Ahí está la corona! ¡Al Pallo de Cádizcó! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien! ¡Fuerte el aplauso! Dicen los que están acá Agárrese, agárrese Y ya se le quedó Te dije que no se la soltara Te dije que no se la soltara Te dije que no se la soltara Listo Agárrese, agárrese Rampa el suelo también ¿Qué está, hombre? ¿Ya quiere llorar? Ya, no, ya no, ya no Ya, 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 ya con eso Ya con eso, ya con eso Ya Ya, 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 ya Listo, listo Ya Ganaderos también para el público de San Juan Hermanos Méndez Los toros benditos De la ganadería, de la Concepción Los hermanos Méndez Así que de una vez se lo guardamos acá Está todo listo, señores Todo preparado Ratón de Jalisco ¡Fuerto! 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 ¡Agarrese, muchacho! ¡Aya, ya, ya, ya! ¡Se va! ¡Y se fue! ¡Qué zorazo! ¡Apágalo! ¡Apágalo! Allá atrás viene el motor Y así suenan los sones de nuestra tierra michoacana ¡Con la banda ¡Con la azul de Sinagüe! ¡Los brindó el toro! ¡Regálenme el aplauso! ¡Ahí está mi hermano! Ratón de Jalisco Los 600 de los capites Eran a la queda ¿Verdad muchachos? ¡A la queda! ¡Ya son los últimos! 6 por 5 Es el buen sentido de la villa Asesino Global En nombre de todos los señores ¡Atención! ¿Viste ingeniero? A ver si tienes algo por ahí ¡Fuerto! ¡Y ahí está! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ay compadre! ¡Cuidado! ¡Ayúdenlo! ¡Qué jugada! ¡Qué tonazo señor! ¡Eregálenme el puro aplauso mi público! ¡Eregálenme el puro aplauso mi público! ¡Ahí está señor! ¡Qué buena jugada! Asesino Global Con sentido de la villa ¡Atención! ¡Atención! En el zapato, déjelo ya, apuya, apuya, que esta es la Ola Azul, y acá. Ah, para cacharro, dices, órale, asesino global, que radican allá en la Unión Americana, Ramón Inverde, un saludo, de parte de su madre, que lo recuerda con cariño. Lista la boca, fuerte, y ahí está, salió. Se fue, señor, qué corazo. Bueno, palma, chiritos, de San Agustín. No creen que soy un cualquiera, ni tampoco soy una lora, dicen que soy colombia, pero mi voz no llora. Soy el barrio, sucierto, perro, si soy un colombiano. A mi nombre yo he muerto y me vine tan dinero, cuando una sopa yo beso, estoy caído dinero. Mi pantalones dependo, mi chamarras, tenés mi gara. Y no me la hagan de pleito, porque también soy una lora, me gusta tomar correcto, con toda mi pantalones. Con un amor no suspiro, ni en todo el tiempo en la gana. Yo soy como el gallo, quiero que el candado me separa. El miedo que yo pido, lo gano con mi cuchara. Ahí le voy, saludo para Panza Blanca, de los más viejos. Ahí está, mirando los claros, cuchón, atención. ¡Fuerza! ¡Cuidado, cuidado! Salida peligrosa, se pega el desvalor de este solo. ¡Ajame! 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 que verdea en el medio de la sabana y el sacriado y el dedeo saca la chisiera y el buen dedeo saca la lluvia porque el puerto de la palestra y el palestra de la palestra y el palestra de la palestra y el palestra de la palestra y el suelo con una marona de aire fuerte el aplauso que el toraso señores que melodía de la iguana es generaliana estando de la palestra y el marcado de contornado ¡Oh! ¡Estoy listado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!